Música Muy buenas amigos, amigas, que tal estáis, espero que bien, porque traigo una noticia bastante técnica sobre el modelo nuevo que quiere sacar Microsoft de Xbox One que lo ha denominado Xbox One S porque es más pequeño, ¿no? Bien, ese nuevo modelo que reproduciría 4K y además sería compatible con HDR, y ahora explicamos lo que es HDR, trae un conflicto de bienes entre dos, digamos, bueno, tecnologías que son iguales pero patentadas por diferentes marcas, ¿no? Dicho esto, vamos a la noticia central, que es que, bueno, pues Xbox One S será compatible con HDR y 4K, pero el HDR con la implicación de que puede ser no compatible con vuestra televisión ¿Por qué? Lo explico muy brevemente, ¿vale? HDR, HDR es una tecnología que lo que hace es que aumenta entre los claros y los oscuros el rango de luminacias, ¿vale? Esto, a ver, para que lo entendamos todo, lo que hace es avivar más lo que es el claro y el oscuro, los colores en sí, ¿no? Los aviva más, los claros los hace mucho más claros, los oscuros mucho más oscuros y la mezcla de colores parece como más vivos, ¿no? Esto es una tecnología que se usa mucho en fotografía, ¿vale? Esa mezcla de imágenes donde vemos, a lo mejor, una imagen muy nítida, muy viva, muy, ¿no? Que te llama la atención, ¿no? Es como esa cereza que tiene un rojo impactante que dices, Dios, qué rojo, me la comía. ¡Ah! Y haces así, ¿no? Bueno, pues eso es el HDR, ¿no? Es esa implicación del color, ¿no? El aumento de rango, de rango de las luminacias que hace que todo sea mucho más vivo. Bueno, dicho esta aplicación, que está en mi cabeza revoloteando y no sabía cómo explicarosla, ¿vale? ¿Cuál es el problema de Xbox One? El modelo S. El problema es que va a ser compatible con HDR10, que es, digamos, la patente o la impulsora de Sony y Samsung, ¿no? Es, bueno, pues para que lo entendáis, está impulsado por Sony y por Samsung, pero también hay otro HDR que es el de Dolby. Hay dos HDRs y las televisiones tendrán uno u otro. Con lo cual, si vuestra televisión y vuestra consola no tienen la misma patente, es decir, HDR10 y HDR10, no podrán ser vinculadas. O sea, es decir, no son compatibles unas con otras. Esto es complicado de explicar, ya lo digo yo, ¿eh? Porque yo veo muchas noticias en YouTube de gente que tiene muchos suscriptores, lo cual respeto, ¿vale? Respeta a los suscriptores y a los que dan noticias. Pero esto no lo explica, simplemente se dedican a leer y a decir gilipolleces. Ellos leen, tal. No, eh... No dicen nada más, no explican nada más. Y esto es complicado de explicar, yo lo entiendo. Pero yo intento explicarlo para que todo lo entendamos. Porque si leemos la noticia tal y como viene, no nos vamos a enterar absolutamente de nada. Dicho esto, amigos, para que nos enteremos. Consola. Compartible con HDR10, que está vinculada con las televisiones Sony y Samsung. Pero existe HDR Dolby, que está vinculada con otras marcas que ahora mismo no sabría decir. O puede ser LG o puede ser otras, ¿no? Si vuestra consola es HDR10 y vuestra televisión es, pongamos, entre comillas, LG, que usa HDR Dolby, no será compatible y no podréis usar la consola, estará limitada. Dicho esto, amigos, espero que os haya aclarado esta duda. Porque ya que otros no lo hacen, ya vengo yo a aclararla, que tengo un montón de menos suscriptores y estoy un poco más implicado en este asunto, en el tema de las noticias. Otros simplemente leer y ya está. Pero bueno, yo vengo aquí a deciros a vosotros cómo son las cosas y cómo las entiendo desde mi punto de vista y desde el punto de vista de la noticia en sí. Dicho esto, un saludito, like, dale a suscribirse, nos vemos en la siguiente y seguiremos informando si sale alguna nueva noticia. Espero haberos aclarado el tema, ya que es un poco, digamos, espeso, ¿no? Es un poco tedioso, ¿no? Es la noticia en sí. Es un poco tediosa. Sobre todo de leer, porque no te vas enterando de nada si no sabes exactamente de qué están hablando, ¿no? Pero bueno, chicos, chicas, ya sabéis, nos vemos en la siguiente. ¡Ale! ¡Con Dios!